Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones queriendo traerles una pequeña compra que he estado realizando en la farmacia de CVS. En CVS nos han estado dejando saber que tenemos liquidaciones en algunos productos como son el agua mineral o agua seltzer para quienes se interesen por estos productos. Mi gente linda, primero que todo, gracias, gracias a Dios y mil, mil gracias a todos ustedes que hasta el día de hoy me han brindado el apoyo. Ayer ya no me pude conectar de tarde, pero quería decir muchas, muchas gracias. Randy, saludos, saludos. Gracias por estar acá. Mi vida bonita. Ay, lo meca. Saludos, saludos. Mi vida bella. Déjeme ver si no nos fuimos para atrás porque ya y gracias a señora Lorena y gracias a todos que sí. Nueve y un poquitito más. Ya somos nueve mil suscriptores. Gracias, vidas bonitas. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que han tenido la confianza de suscribirse conmigo. Vidas bonitas. Saludos a Nexa, Kaylin y Valeria. Saludos, saludos. Mil, mil gracias, mi gente linda. Me vine temprano y quería decirles. Les iba a dejar una postal que ya en honor a la memoria de mi abuelita que partió el día de ayer. Quería. Yo dije dedicarle estos estos nueve mil suscriptores. Ayer, aún con lágrimas a los ojos, le decía a una princesita saludos y gracias a mi princesa Nydel. Y le decía, no tendrán tres corazones por ahí. Me faltaban tres corazoncitos, tres personitas para llegar a los nueve. Al ratito me mandó un mensaje donde ya marcábamos los nueve mil mil. Gracias, cielo. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Que sí, mi vida, con la ayuda de Dios, que Dios dé el consuelo, pues a todos sus hijos, a toda la familia y a todos sus seres queridos. Aquí está 30% off todavía. No bajan. No le creo, mi vida. Yo les voy a dar la vueltita y les voy a enseñar. Alta, gracias. Saludos, vida bonita. Cuponi Boy. Saludos, saluditos, saluditos. Mi princesita Claudia, yo les ha dicho que al que madruga, Dios le ayuda. Adriana, saludos. Saida, Sandra, saludos, saludos. Buenos días, mi chula preciosa. Saludos, Sandrita. How Wonder. Saludos, saludos. Mis vidas bellas, entre los liquidaciones y todo, no dejen. Por mucha liquidación y muchas ofertas, no dejen de buscar sus cupones de Reblo. Mi vida, bellas. Tenemos cuponcitos. No son de tanto valor, pero nos ayudan. Si yo hubiese tenido estos cupones, el día que hice la oferta, el lunes, me hubiesen quedado completamente gratis. Ayer fui a escanear los productos como Locas y Bies y nada. Yo le quiero dar gracias a mi princesita Claudia y a señora María de Cupones y Más. Componeando y Más con María SB. Ayer estaba viendo las ofertas. Buenísimo. Todo lo que se estuvo encontrando tenía una mesa súper, súper full. Saludos, señor Carlos. Saludos. Mil, mil gracias. Gracias a todos, Francisca, Sofía. Mis soles. Saludos, saludos. Mis vidas bellas. Estos, si los llegan a ver en su tienda y si les interesan, claro, ¿verdad? Que si me apoyan con los likes, lo agradezco mucho, mucho, mucho. Son unas mantitas. No son mantas, ¿verdad? Unas toallas. Unas toallas de baño, una toallita para el cabello. ¿Dónde hay que correr? Así vía, cielo lindo. Para después que nos lavamos el cabello, podamos envolvernos. Envolvernos el cabello para secarlo. Saludos, Isabelita. Saludos ahorrando fácil con cupones. Y las liquidaciones. Yo tengo poquito. Voy a ir a otra tienda. Mari Ríos, saludos, saludos. Voy a ir a otra tienda a buscar más de las agüitas mineral. Porque están aún súper, súper fresio. Fresia, buenos días, mi princesa. Esto me estuvo obsequiando. Mi princesita Eva, hace como cuánto, como un mesecito o algo, me estuvo obsequiando. Uno de ellos hubiera sacado la verde. Y la verdad, se me hace súper, súper práctica. Yo a veces me lavo el cabello. Es de noche. Entonces, me ha gustado. Me ha encantado mucho, mucho, mucho. Porque no acostumbro a secarme el cabello con secadora ni nada. Sino que se me seque a lo solito. Voy a ir a buscar esas aguas minerales. ¿A cómo están? A cuarenta y siete centavos, si no me equivoco, mi vida. A cuarenta y siete centavos nos están marcando las agüitas. Esto es súper, súper práctico. Porque pone su... Pone acá la cabecita y luego le da la vuelta y se termina abrochando. Quizá ustedes sí tenían mucha práctica, mucha experiencia con estas cosas. Pero pues yo, primero, yo me secaba con la toalla. Precisamente de esas estaba diciendo, mi hija, necesita para su cabello. ¿Dónde vive mi vida? Yo le doy la dirección. Si fuera mi vecina, yo... Oh, porque yo tomé foto. Muy bonito. Saludos, saludos. Esa, mi vida preciosa, costaban seis dólares con cuarenta y nueve. Pero están por un dólar con sesenta y dos. Yo estuve a la tienda que yo estuve. Para mi vida, Bellas, es la tienda que está en la Georgia Avenue. Nueve cinco veinte en la Georgia Avenue, ¿ok? Yendo rumbo a Washington. ¿Dónde está mi Gladys? Ando en Greenville. Véngase, en la Georgia, cielo. Tómele una fotito a la dirección o anótela ahí en su GPS. Nueve cinco... Nueve cinco veinte de la Georgia Avenue. No hay pérdida. Toda la callecita de la Georgia, súper, súper buena. Señora Gladys, ayer fui a CVS, compré dos cover gear y no se me aplicó un cupón. No me dieron mi extra box. Yo no tengo auto. Me fui caminando como media hora. Mi vida, bella. Lo hubiese regresado, cielo. En el mismo momento. Cuando algo le pase así, yo creo que traigo mucho color. Tanto en mi... Ya me va a servir. Tanto en los labios. No, pero es que está caliente. Está un poco caliente. Papi, ¿cuánto tiempo tienes? Cuponeando en CVS. Marixa, saludo a mi princesa. Buenos días, bendiciones. Yo quiero una. Cómprame una, por favor. Santo Jesucito. Mi Sole, cómprame dos para mi cuñada, por favor. Que yo se las pago. Ay, Marixa. Cómo no le marqué. Están hermosas. Les prometo que anoche yo me quedé con mi cabello envueltito. Y vean. Vean mis rizos cómo están. Súper acomodaditos. No se me despelucó. Eso sí que yo creo que duermo quietita. Duermo bien tranquilita. Que sí que no me alboroté el pelo. Creo que es el calor. Anita, saludo a mi princesa. Saludos, saludos. Gladys, ¿puedes explicar la compra? Que sí, mi vida. Pura liquidación. Le muestro estos. 47 centavos, cielo lindo. No son todas las variedades. No son todas las variedades. Pero la de sabor de limón, la de sabor de blueberry en limonada, también están. 47 centavos. Hay otras que están, mi Claudita me pasó. Déjenme. Yo les voy a tratar de dejar esta foto de mi Claudita en la comunidad. Porque ella va full de full. Su carro va retaqueadito de aguas y de todas esas cositas. Mucho, mucho. Otra cosa, mi vida. Ella las estuvo encontrando. Voy a verificar en otros CVS si a alguien le interesa. Vea. Esta agua del SA, ¿qué se llama? Ice. Ice Canyon. Esa. Normita, saludo. Buenos días. Ya me la estaba viendo que anda con todo allá en Walgreens. Y donde más la vi. En el dólar, para el Dollar Tree. También estuve viendo esa oferta con señora María el día de ayer. Esta agua, cielos lindos, está marcando como por 74 centavos. Si a alguien le interesa, yo voy a pasar a otro y la voy a buscar. ¿Qué más está a un super precio? Estos. Estos son un concentrado para ponerle al agua, como para hacer un refresco. Los Kool-Aid, están los de sabor de cherry, por un dólar con cuatro centavos, mi vida. Un dólar con cuatro centavitos. También, pónganle ojito a estas otras. Estas otras son Stur. Pero, saludos, saludos. Está la de fresa con watermelon. Es con la sandía, ¿verdad? Y también está esta otra que me parece que es de cherry. Un dólar. Yo quiero. Dígame, mi vida, si quiere, si quiere de los dos. De los dos, hay acá a este CVS a las afueras y esto otro, mi vida. Estos son los sobrecitos para ponérselos al agua. Elvia, saludos, saludos. Señor Gladys, su CVS será CVS. Y yo le tengo que hablar a mi princesa. Díganle a mi princesita Katy. Me olvidé, mi Katy. Pero voy a estar por aquí. Le voy a mandar mensaje a mi Katy. Que estoy acá por Aspen Hill para conocer. Y si quiere y si se deja conocer, vamos a hacer un videíto y se las presento, ¿ok? Si me apoyan con los likes, lo agradezco mucho, 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 mi vida bella. Búsqueme toallitas para el cabello. Yo las recojo con usted. Ay, mi pedacito de cielo, pero ya no voy a ir hasta allá abajo. Ya no voy a ir hasta la Georgia. Pero si va mi Sole, Sole le encargo cuatro pedacitos de cielo. Le podemos mandar los extra bags. Porque yo les muestro cuántas quedaban para que mi Sole bella. Sí, porque con lo caro que está la gasolina ahorita, mi vida, no nos conviene andar vuelta para aquí, vuelta para allá, vuelta para aquí y vuelta para allá. Pero sí, hay un montonazo. Sole, le pido seis. Mire, mire, mi vida. Allá está todo llenito, todo llenito, todo llenito. Está hasta el tope de llenito. Vamos a ver, dos, cuatro, seis. Y que se lleve todas las otras, Sole. ¿Por qué tanta violencia en lo que sí, mi vida? Entonces, estos fueron los que yo me estuve encontrando por el momento. Ahorrando fácil, saludos, saludos. ¿A cuál, Gladysita? Al suyo favorito, mi vida. Corra, mi vida bonita. Mis Soles, que sean más. Que sean más. Y mi Anita quiere. Gladys, usted, ¿qué diario visita? Que diario visita CVS. Cada que vaya escanear. Y si ya lo hice, mi vida. Sigue, sigue a 1, a 1, 49. Que sí, que sí. Gracias por el dato, mi vida bonita, que usted sí sabe. Pero no ha bajado. Usted que va del diario, ¿verdad? Que sí, que sí. Para saber cuándo baja al 90. Le prometo que yo quería. Yo iba aclamando y yo dije, nadie lo ha escaneado por el momento. Nadie lo ha escaneado. Por primera vez me encontré con un CVS, donde me tocó esperar para que abrieran la tienda, porque no estaba abierto. Alessandra, saludo. Dori Chávez, saludo. Mi vida bella. Saludito, si alguien se me ha pasado. La verdad, sí, mi Gladys, está subiendo bastante la gasolina. Yo antes a mi camioneta le echaba la cantidad de 65 y ayer le puso 80 dólares. De verdad, cielo, súper, súper caro. El costo de la vida sube otra vez y todo sube. Gladys, necesito, me ayude para aprender a comprar con cupones. Tengo varios de la máquina roja de rasuradoras. No sé cómo comprar porque veo multitud de variedad en CVS. Isabelita, ¿dónde vive, cielo? Mándeme un correo electrónico. Quizá podamos cambiar el número de teléfono y me manda o me manda ahí. Espero que pueda, mi vida. Y si no, que le ayude uno de sus hijitos o su hijita y mándeme las fotos. Porque sí, es uno de los errores que yo más cometí cuando comencé a usar lo de los cupones. Porque me decía 5 para chic y no sé cuál, chic hydro y otra y la chic no sé cuál. Y yo que pues quería usarlos. Y resulta que uno era para navajas, que el otro era para otro y que el otro era para otro. Así, mi vida. Ángela, saludos, saludos, mi vida. Domi, Isabelita, saludos, saludos. Eh, Wet's Palm Beach. Qué bonito. Saludos hasta allá, mi vida. Catalina, llegué, buenos días. Saludos, mi vida, bella. Saludos, saludos. Normita, es que el gobierno... No, no es tonto. Primero le da el estímulo y luego se lo quita. Se nos quitan nuevamente. Así nos está pasando con la gasolina, con los billes y con el costo de la vida que sube otra vez. Mónica, saludos, saludos, señora Gladys. Buenos días. Hay un rebate en mi bota para los productos de Icy Hat. Gracias, mi vida bonita. Y yo perdí mi cupón de Icy Hat aquel día. Saluditos, saluditos, mi vida, bella. Entre todas las salidas que hacemos a CVS, no se les olvide. Meilín, saludos, saludos. Saludos, mi vida. Mi señora bella, ya fue a dólar general. No, mi vida. No, una no iba a encontrar. Me queda súper lejos. Y como me dijo una princesita, las que están más cerquita seguro que fueron. En lo que yo llevaba, solamente iba a gastar puro gas, nomás a llegarle de visita a dólar general. No se encuentra mucho producto, como dijo señora Lorena. Y no, mi vida. No, me queda. Me queda a más de media hora, como 45 minutos. Y casi nunca encuentro de producto. Liquidación, mi vida, bella. Gaby, saludos. Estos, estos productitos. Estas toallitas para el cabello están por un dólar sesenta y dos. Estos sobrecitos que son para ponerle al agua, por un dólar con cuatro. Estas, que son como un agua mineral, agua seltzer. Están por cuarenta y siete centavos. Y estos, que es como un concentrado para ponerle. Ya ven, viene el verano. Así pues yo me traigo mi botellita de agua. Por acá tengo agua, les prometo que tengo agüita. Le voy a poner uno. ¿Qué le pongo? Le pongo un sobrecito. Mejor mango, ¿verdad? Y no cherry. Cherry, ayer fui a dólar general por los rastrillos. Pero, ¿qué creen? No encontré ni los rastrillos para que vean. Y esto que Normita tiene, aquí en Germantown, hay alguien que arrasa con todo para que vean. Para que vean. Y es allá donde me queda el dólar general. ¿Para qué, mi vida? Muchas veces tenemos que usar el sentido común y la lógica. Si sabemos la distancia a que nos queda la tienda y conocemos que la tienda no mantiene suficiente producto, de verdad, mi vida. Es cuestión de lógica nada más y de saber si se ha visto más comunidad cuponera, que es lindo. Que al que más temprano va, lo aproveche. Pero entonces, por eso yo no me iba a arriesgar, cielo lindo. Y otro, pues estaba, no iba a ir porque sabía que no iba a encontrar. Yo sí encontré los únicos dos, ¿verdad? Gladys, yo vivo en Florida, West Palm Beach. Me puede enviar su correo, otra información donde la pueda contactar para que me enseñe, por favor. Mi princesa bella, ¿tiene Instagram? Y si no cree uno, mi vida, porque yo no era muy buena, no soy muy buena con eso. Y le prometo que, que lo he abierto. Oigan, tengo una pregunta. Si alguien me puede dar un tip. Soy Kari. Pregúntenos, Kari, que si yo no sé, aquí todas las princesitas, si saben, señora Gladys, hoy es su cumpleaños de mi princesa Melisa, Melisa de la vida. Se llama, así se llama, es el segundo nombre de la hija de mi esposo también. Y estuvo también de cumpleaños. No le canté a Katherine. ¿Cuándo fue el cumpleaños de Katherine? Le celebraron el domingo, pero fue el lunes. Y no le canté. Así que para las dos Melisas, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Melisa, happy birthday to you, cha, cha, cha. Bendiciones, vidas bonitas, que Dios del cielo les conceda muchos, muchos años más. Yo sí le mandé mensaje a mi princesa, pero se me olvidó cantarle. Se me olvidó. Chabelita, saludos, paloma. Saludos, saludos. Mi hija tiene alergia en su carita por el polen. ¿Qué será bueno para calmárselo? Mi vida bella, dígamele a mi princesa Kari, ¿qué será bueno para eso? Les prometo, les quería mostrar cómo fue la oferta. Son puras liquidaciones, mi vida bella. Estas aguas y se está poniendo hinchado su ojo. Cortisona, Kari, cortisona, nos dice Fresia. No sé si uno de los nenes de Fresia también es alérgico a esto del polen. Ya me cayó el mango fuera de la bolsa, fuera de la botella. Chicas, saludos, saludos. Creo que va a ser mucho. Me voy a intoxicar con mango porque falta un like. Mi vida bonita. De verdad que se agradece si me apoya. Que trate con el cirte. Te está escuchando, Kari. Eso se lo dieron a mi niño. Él tenía alergia y también la Benadryl. Dele, mi vida. ¿Le puede dar Benadryl de niños? Claro que sí. Que sí, que sí. Saluditos, saluditos. Yo estaba soñando con cuponera blog o la vi hace un ratito acá. Sabelita, saludos, paloma. Yo voy a Kroger a poner gasolina y sale a buen precio. Nosotros vamos a tener que ir y redimir. Saben. O yo voy a pasar. Gracias, mi vida bonita. Me voy a ir toda la calle recta porque quiero ir a Costco por agua. Y voy a pasar a la BP. Para la gente linda que tenemos, la afiliada de Kroger. Ahí acumulamos puntos. Espero en Dios que tenga siquiera con unos 10. De 10 centavitos para arriba. Aunque sea por galón, me conformo, cielo lindo. Están haciendo cuponera de todo el mundo. Ya en las tiendas no se encuentra nada. No se encuentra nada. Que sí, mi vida. Así nos va a pasar. Nos va a tocar madrugar y madrugar. Gladys, yo pienso que usted es la primera madrastra más buena de la historia. Gracias, mi vida bonita. Le estaba dejando saber. Creo que con Anita estaba pasando. La verdad, gracias a Dios. Yo las quiero mucho a mis princesitas bellas. A Melanie. A Katherine. Y ella es a mí, mi vida preciosa. La verdad que sí. Cuando se quiere con el corazón. De verdad, de verdad que sí. Incluso su mami me estaba felicitando por lo de la entrevista al YouTube. Y pues muchos, muchos de ustedes, ¿verdad? La verdad que sí, cielo lindo. Yo pienso cuando uno tiene un corazón sano, cielo lindo. No sé. Y lo que hemos dicho, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Damos, cielo lindo, lo que tenemos dentro. Ayer estaba viendo una post, es un pequeño video. Es una amiga. Ella, ella es del Salvador. Y su, su nietecito con la, con la niña está jugando en la yarda. Y la nena llega y lo llega como, como a sobar así de su espalda al niño. Y el niño se voltea y la abraza. Y la hace así. Déjenme ver si yo veo eso. Es que, es que yo digo, y le escribí a ella y le digo la, o sea, la, la prueba más, o sea, el amor más puro. Verdad, que se puede, que se puede entregar. Y definitivamente que cada uno da de, de lo que tiene. De verdad que sí. Y lo, lo que se inculca en el hogar. Mis vidas bellas. Déjenme ver. Espero no. Déjenme ver si va con Y. Acá va a estar. Bueno, no creo que tuviese inconvenientes en mostrársela. Porque ella la ha publicado al, al, al Facebook. Pero es que es, es hermoso. Déjenme ver dónde comienza. Dónde comienza de tan bonito, de bonito. Yo estaba con mi corazón partido por, por la noticia de, de lo de mi abuelita. Pero, de verdad que me, vea. Vean esa belleza. Vean esa ternura. Díganme si no es una ternurita. De verdad, de verdad que sí. Es que, es que cada uno da de lo que tiene en el, en el corazón, mi vida bella. De verdad que, es, es hermoso. Vean esa ternura. El, el varoncito es el nieto de ella. El varón es el nieto. Y la bebecita es, es la niña. Qué bonito. De verdad, de verdad que sí. El, el amor más puro, de verdad. Y, y es eso. Lo, lo que inculcamos en, en el hogar. Eso es aprendido en el hogar. Lo, lo que se da. Ellos están dando de lo que reciben. Señora Gladys, ayuda. ¿Cómo pongo mi tarjeta en mi teléfono para Walgreens? Cielo Bello, solo tiene que descargar la aplicación. Yo no tengo tarjeta física de Walgreens. A mí me tocó crear, cielo lindo, la cuenta en el teléfono. Alguien nos puede ayudar. Ustedes que todos lo saben. Si, si tiene el número. Usted tiene tarjeta física, cielo. Y la quisiera, y la quisiera ingresar. Ayer estuve con los bebés en el doctor. Le hicieron pruebas a todos de la infección flu y el virus. Nada, gracias a Dios. Puras alergias. Qué bendición, mi vida. La verdad que sí. Vamos a cuidarnos. Yo les prometo. Les voy a tomar una foto. Me he preparado, mi vida. Me he preparado. Me tengo que, me tengo que curar. Con la ayuda de Dios, mil gracias por las recetas. Me estuve tomando, estuve preparando cebolla. Cebolla roja en rebanaditas. Y le estuve poniendo mucho limón, mucha miel. Y ayer comencé a tomar eso. Yo solamente he encontrado estos por el momento, cielo lindo. Voy a ir a buscar por otras agüitas. Y quizás el agua, el agua pura de 75 centavos. Señor hermosa, tengo una pregunta. ¿Se puede usar un Register Reward de Walgreens para pagar en la cuenta, en otra cuenta? Y tiene que usarse en la misma. No, mi vida preciosa. Para Walgreens, cielo lindo, no están, no están ligadas. Los Register Reward de Walgreens no, no están ligados a, a ninguna, a ninguna cuenta. Usted lo puede, lo puede utilizar para pagar cualquier oferta. Para pagar la cuenta de la vecina, con la tarjeta de ella. Así funciona eso, cielo lindo. Pero ojo, mucho ojo para, por los Reyes, por las Catalinas o los, o los cupones que estamos recibiendo de los productos del Cres y los productos de los Dove. Ojo, ¿cuál otra me parece que está dando? Porque estos no son como estos, cielo. No son cupones, no son cupones manufactureros, sino que son cupones de la tienda. Entonces, estos no los podemos utilizar para pagar una transacción donde estamos llevando lo, un PER. No lo podemos poner ahí. Sabelita, Sabelita, que sí, mi vida, mil, mil gracias, Isabelita. Le prometo que todavía tengo hinchado los ojitos, pero vamos a pedirle a Dios que, que nos dé consuelo. Y más que todos, pues a todos sus hijos, mi mami estaba por el momento hace ya como nueve meses viviendo con mi madre. Entonces, que Dios le dé la fortaleza a mi mami, a todos sus hijos, a todos nosotros, sus nietos. Les estaba dejando un mensaje. Yo viví con mi abuela, creo que fue poquito tiempo. Creo que por la, por el cariño a mi prima y pues a mi abuela, a mi tía, yo me fui a vivir un par de, no recuerdo, les mentiría. No recuerdo cuánto, cuánto tiempo fue. Creo que fue una corte estadía con, a la casa de mi abuela. Pero mi abuela nos, nos sentaba en un banquito a mi prima y a mí y nos hacía, nos ponía lo que son los, el aceite de las aceitunas, que son como los olivos. Entonces, nos ponía ese aceite, esa mantequita que sacaba y nos la ponía el cabello. Yo creo que yo le tendría, le tengo que agradecer a mi abuela por, por los chinos bonitos que tengo. De verdad que sí, porque ella nos ponía esa, ese, ese aceite que sacaba del, del concentrado del, del, del aceituno, que es como el olivo. Y luego nos hacía trenzas, nos hacía trenzas como las trenzas estas de los, de, 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 de los morenitos que se hacen todas esas trenzas bonitas. Incluso con unos listones, con una pitita o con unos listones, nos hacía a toda la cabecita. Entonces, eh, nos dejaba todas así, tilintes, tilintes. Pero, por eso tiene tan bonito su cabello, gracias mi vida. De verdad que sí, desde pequeña le cuidaban su cabello. No, mi vida, solo mi abuela. Mi abuela sí me hacía trenzas, a mí y a mi primita. Eh, pero, eh, en mi casa mi pobre cabellito era uno de los, eh, yo les voy a enseñar. Es que yo les voy a poner las fotos, unas fotos que me mandaron, eh, hace poco, porque, eh, yo me lo peinaba. O sea, después de que me lavaba el cabello, yo me lo peinaba más tarde, eh, al día siguiente, si no me lo lavaba, yo me lo peinaba. Ahora, ahorita les voy a buscar esas fotos, no sé si me las mandaron por WhatsApp, pero es que era así, 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 que si me ponían un cerillo cerca, de inmediato agarraba fuego. De verdad, si lo, estaba pensando, si el otro día, miré una señora rusa, pero arrasa con todo. Se lleva, de a poco, ella, mi vida bella. Me acuerdo de esos peinados de trenza, a mí me los hacía, de verdad que sí, pero ¿saben qué me pasó? ¿Saben cómo me fui de la casa de mi abuela? En una ocasión, por las tardes, salíamos a la, eh, a como al, no era el patio, era, era un pequeño terreno, y nosotros íbamos a recoger, eh, pedacitos de leña y todo eso. Mi señora Katherine, saludos, que ya la vi, muah. ¿Qué producto usa para el cabello? Esta belleza, mi vida beba. Esto, desde que lo descubrí, estoy enamorada. Estaba enamorada, embobada con este producto, y también con el aceite hermoso de, de, del Nexus. Tengo el aceitito del Nexus, y, y me lo tengo acá. Y no se me derrama porque se sella. Esto, mi vida, esto es lo que me ha cambiado, eh, mi cabello, de verdad que sí. Eh, mi abuelita dice, que ellas les echan, ni jayote, para, para las que no saben, ni jayote es el agua del nixtamac. No, de verdad, eso no me lo echaban a mí, no recuerdo. Eh, yo ya me quiero rapar mejor. No, mi vida, mi pedacito de cielo. Busque. Esperemos en Dios. Ahorita, esta semana, creo, no haya oferta para estos productos. Después de que usted conozca, use estos productos. Eh, lo que es el champú, el acondicionador, y el tratamiento, mi vida bella, se va a enamorar. Gracias. Voy a comprar también, de verdad, cielo. Y al venir, no nos pido cupón para los Nexus en el Unilever, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que no tenemos cupón para Nexus, pero al momento que puedan. De verdad, traten por esto. Lamento mucho la pérdida de su. Gracias, cielo bello. Mil gracias, mi Jessy bella. ¿Qué es el nixtamal, vale? Es el maíz. Es el maíz que ponen a cocer, como que fueran a cocer maíz, allá en México, para hacer el pozole. Entonces, pero eso, por lo menos en mi país, lo ponen a cocinar con cal. No sé si a México vas a ver lo que es la cal, cielo. Para que le suelte la telita al maíz. Pati, una prima, ella en México tiene el pelo más chino que Gladys, y ella, y a ella le servía mucho la linaza, la ponía a cocer, queda como un gel, y se lo ponía en el pelo y le quedaba muy bonito. Yo vi eso, cielo, yo vi eso de una princesita que tiene un cabello hermoso, hermoso, hermoso. Yo lo vi como en una postal en el Facebook, pero bello de bonito. Ella herve la linaza y todo lo que sale se lo aplica al cabello. Sí, con nosotros también le echan cal, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me van a conocer lo que es cal. Déjenme, le pruebo esto, sé que tiene mucho, le puse mucho, pero a ver, y se los recomiendo, o voy a entrar por más. ¡Ay, está delicioso! Pero tuve que haberle puesto menos. Creo que es justo para una botella. Hilda, saludos, saludos. La linaza es muy buena también en el agua, y agua de arroz. ¿Saben qué me pasaba con mi pelo? Mi papi y mi mami, creo, cuidaban mucho más de la cabellera de la chiquita y de la cabellera de mi hermana la grande. Con las otras, yo creo que les podían meter tijera, nos podían meter tijera a la hora que fuera. Recuerdo que una ocasión mi hermana, y saludos a mi princesa Hidalia, anoche estuve hablando con ella, y me dijo, te voy a cortar el cabello por capas, te voy a cortar el pelo por capas. Y me agarró así, me agarró creo que una parte así, y me metió tijera. No saben, mi vida. Yo creo que me dio corte de cachucha, como decimos nosotros, porque pues me quedó rarísimo el pelo. Yo creo que es una de las fotos que les puedo mostrar. Es mentira. Ya saben. Déjenme ver si yo encuentro esas fotos. Es que mi pelito era feo. De por sí toda yo feita. Y ya con mi pelo feo, Gladys, no vi bien el otro producto que uses para el cabello. Este. Este es el aceite. Realmente, mi vida es como una seda del nexus. Ese sí. ¿Dónde vive su hermana? Tengo una viviendo en Panamá. Tengo una viviendo en Norcarolina. Tengo una que vive en Virginia. Saludos y besos a mi princesa Bella. Y tengo una, dos en El Salvador. Cielo lindo. Somos seis. Somos seis en total. Seis hermanitas. Mi abuelita solo hace, mi abuelita sí lo hace así, porque siempre encarga cal. Cuando hace, yo cuando hago, lo compro recocido el grano. Claro que sí. Usted recocido. Yo lo compro es en lata, mi vale. Algún día hice pozole. De verdad. Si yo tuviera una vecina mexicana aquí, yo me fuera y le digo que hagamos, que hagamos pozole juntas. Yo vivo en Norcarolina. Pues ahora que le compre, que le compre del Goldblins. Que sí, que me compre para el tratamiento, mi vida. No, yo la invité. Mi princesa vino no hace mucho. ¿Para cuándo vino mi princesa? O para la Pascua. Para la Pascua vino. Y yo le tuve que invitar, mi princesa. Los champusitos y otras cositas. Porque para eso cuponíamos, ¿verdad? Para ayudar a la familia. Y algo, otra personita también. Una consulta. ¿Por qué cuando uso los cupones de la aplicación, no me quieren aceptar los cupones manufactureros? ¿Dónde, mi vida? Catalina. ¿Dónde? ¿En qué tienes eso? ¿Civias o Walgreens? Muchas veces pasa, cielo, que los mismos cupones... ¿Dónde quedó mi bolso de cupones? Los mismos cuponcitos de papel son los mismos cupones que tenemos a la aplicación. ¿El tratamiento del Hopeless tiene cupón? Ahorita creo que no, cielo lindo. Ahorita creo que no hay oferta. Gladio, la invito a mi casa a comer pozole. ¡Qué rico! ¿Cuándo, mi vida? ¿Hoy o mañana? ¿Alguien que me confirme? ¿Verdad que no tenemos cupón? Déjeme ver, déjeme ver. Acá yo tengo. Estos cupones vinieron no hace mucho. Sí lo tengo, sí lo tengo, pero... ¡Están vivos, mi vida! ¡Mi vida bella! ¡Están vivos! Están vivos, es que están vigentes. Pero... No voy a tener ninguno de ellos, pero es de estos. Estos, es como uno así, sí hay, sí hay. Es uno así de cinco dólares, cielo. De cinco dólares para... Estos son los otros. ¿Cómo te aplicas el aceite en el pelo? Sí, mi vida. Bueno, incluso, ¿sabes? Yo anoche me lavé, me bañé, me lavé el cabello, porque traía los ojos así, hechos un jocote, o un tejocote, como dicen los mexicanos, inflamados y todo. Entonces me fui a dar un baño, y solamente tenía este. Me apliqué este y solamente me lo sequé y me lo dejé envueltito con esta. Me lo dejé envuelto con esta mantita y ahora que vine al carro, me puse otro poquitito de este en mis manos y porque casi que tenía humedad todavía. Entonces, y me apliqué un chorrito de este aceite. Hermoso, mi vida. Hermoso. Y ya no me lo peino. Ahora yo ya no me lo peino hasta que me vuelvo a bañar a la noche o mañana. Ay, pero vea, ¿a poco no está bonito? Vanidosa, vanidosa. Vea, está hermoso. Yo quiero vivir cerca de usted. Véngase, mi vida preciosa, que nos vamos juntas. Mil gracias, Salomeika, por tu respuesta. Igual la señora bonita estaba pagando demasiado por no devolver la compra. Mi vida preciosa que le fue mal allá con la compra. Que alguien la lleve, cielo. No camine tanto. Es doloroso estar, mi vida bella. Pero Dios le va a recompensar, mi vida. Y en algún momento, todas las ofertitas le van a salir bien. Si tiene acceso a alguien, mi vida preciosa, yo sé que hay muchas princesitas. Hermosa es su cabello. Gracias, cielo. Hay muchas personitas que se les ha hecho más fácil esto de los cupones. Pero hay personitas que nos cuesta. O igual, cuando uno comienza, da muchos tropezones con esto. Pero sí tiene, mi vida bella. La posibilidad de encontrarme en el Facebook o mandarme un correo electrónico. De verdad que sí. Podemos intercambiar números de teléfono. Y así me dice, Gladys, tengo este cuponcito. ¿Será que puedo usar? Yo tengo muchas y mil disculpas si en algún momento me han mandado y no le respondo de inmediato. Pero lo más que puedo trato, cielo lindo. Gladys, al rato la llaman para el comercial del cabello. Es que yo ya lo declaré. Es que yo ya lo declaré. Y no más, no más porque no sé. Le voy a buscar. Le voy a buscar. Acabo que ya encontré los lentes y también a una óptica, cielo. A una óptica también para que me promocionen. Ya no sé si traigo los lentes para poder verle y poder contactar a los de Garnier. Pero es que es hermoso, mi vida. Es todo que lo prueben. Son productos de sulfato free. Así que ayudan mucho. Les prometo, no les miento, ha parado de caérseme el cabello. Como les digo, yo solamente me lo peino al momento que me lo baño, que me lo lavo. Entonces yo me lo, eran muchos, muchos, muchos cabellos. Ni siquiera por respeto, pues, a mi gente en la casa. Yo no dejo ir los cabellos al drenaje ahí. Igual y a veces se puede atorar y toca sacarlos. Entonces yo colectaba todos los cabellos y pues luego los pongo en papel, en papelito de babo. Para eso me sirve el babo. Y los boto, los boto al recipiente de basura. Incluso no me gusta ni tirarlos ahí en el baño. Me lo llevo al cuarto y lo boto ahí. Pero con esto, mi vida bella, yo con este champú acondicionador, sí se me cae, pero no las cantidades que yo estaba botando de cabello. Jenny, es el de Hubless, sulfato free. Sí, mi vida, esta, la línea esta. Ya compré el sábado los champú de Hubless, de sulfato free, pero todavía no los uso. Mi beba bella, úselo. Es que desde el momento en que saca el primer poquito, le ve la consistencia. Tiene hasta como un brillo, algo muy bonito, un aroma divino, y su cabello lo siente, cielo. Porque la hija de Claudita, saludos a Tamara, besitos. Tal vez algún día se conecta mi princesa. Ella trabaja. Ella los usó. Ella antes usaba chía. Ahora le dijo a su mami, mami, me quedo con esto. De verdad, de verdad que sí. Muy, muy bueno. Jenny, saludos. Yo uso el champú de Garnier de aguacate. Y no se me cae el cabello. Qué bien, mi vida. A mí sí me gusta la línea de los Garnier del Hubless, de Garnier Fructis. Le prometo que yo al Garnier Fructis, no le he puesto fe, mi vida. Néter, saludos, saludos. Y saludos para todos. Y esta semana no hay especial con esos tratamientos. Podemos ver el circular. No me saqué ni el circular de CVS. ¿Alguien sabe si tenemos especial para esto, mi vida? Sé que la semana pasada sí, mi vida. Y mil disculpas, porque yo les dije, a mí no me pasó, pero con el tratamiento de... ¿Qué se llama el otro? El amarillo, el de miel. Pero estos sí. Y gracias a las princesitas que me dejaron saber que con estos sí daban los cinco dólares, pero con los de miel, no. ¿Alguien sabe si los Garnier del Hubless? No creo que tengan... No, no está esta semana. No está esta semana. Gracias, mi Iron Makeup. Usted sí sabe, cielo. Están a precio regular. Pero vamos a ver. Pero espérese, mi vida preciosa. Aunque no tenga cupón, los voy a comprar. Anda, mi vida bella. ¿Dónde vive? Espérese, mi pedacito de cielo. Espérese a que venga. Si ya se esperó mucho tiempo sin probarlos, espérese a que venga la oferta para que los pueda comprar. Se va a vencer. El cupón se vence. Quizá viene otro nuevo. Si no le llega, me manda. Me manda un correo electrónico y yo se lo mando. Vive en Virginia. Pero si logra comprar los cupones, ¿verdad, cielo? Si no, me deja saber. Espérese. Espérese un poquito para que tenga el beneficio del cupón. Porque si tenemos el cuponcito, cuestan como 8.29, me parece. 8.29 por 2 son 16.58. Menos 5 dólares que venía el cupón, paga 11. Es que los champú se usa de acuerdo al tipo de cabello. Yo antes usaba cualquiera y siempre andaba como leona el pelo alborotado. Hoy he aprendido a cuidar mi cabello. Qué bendición, mi princesa. ¿Dónde encontró los de Revlog? En CBS, mi vida. Busquen, busquen. Quiera más que la liquidación porque yo sé que, pues, encontré poquito, pero voy a buscar más. Búsquenlo, mi vida. Déjenme les doy las fotitos para que se ubiquen. Donde están los esmaltes nuevos, cielo lindo. Vean, ahí están. Estos están, estos los encontré acá, mi vida bella, en Aspen Hill. En el de Aspen Hill. Aquí nos llegan esos cupones. Pues me manda, cielo lindo, un correo electrónico, pero déjeme saber. Gladys, soy Rebeca. Y yo le dije que a mí no me llegan los de, los del cadenero del Hopeless. En dólar general hay un descuento instantáneo de dos. Compras seis. ¿Para qué producto, mi vida? Pero para, para que se enteren ellas, porque yo ni voy. Pero vean, mi vida. Vean, está otro estante. Esto, esto fue en la misma tienda. Está este y estaba el otro. Así, hay dos, hay dos, dos libritos con cupones. Saludos desde Tampa, Florida. Saludos a mi vida preciosa. Y déjenme ver la otra tienda. Estaban así, aquí. Así, quiero darle las gracias porque Cari me había estado compartiendo. Pero hoy día yo fui al de la Georgia, a mis soles y va. Ahí están los cupones. Si vienen aquí a Aspen Hill, hay dos. Hay dos estantes con cupones, mi vida preciosa. ¿Dónde estaba el otro? Uno, este. Y luego el otro. De verdad que sí. Muy bonitos. Denia, saludos, saludos. Rachel, saludos, saludos. Yo quiero esos productos de Garnier. Pero aquí no los tienen. Ay, mi pedacito de cielo. Aquí sí hay, gracias a Dios. Valeria Márquez. ¿Quién me le va a mandar a Valer? Gracias, mi pedacito de cielo. ¿Cuál es la oferta en dólar general, mi princesa? En dólar general hay un descuento instantáneo de dos en la compra de seis. Y hay cupón. ¡Oh! Para estos. Para estos. Vean la bendición. Gracias, Selvia. Mi vida bella. Y hay cupón de papel. Se imaginan, dos dólares más cinco son siete. Pero, ¿dólar general también los tiene, cielo? Seguro que sí, ¿verdad? Seguro que sí. Los cupones de Revlon ya están. El domingo sale de cinco en dos. Gracias, vida bonita. Usted sí sabe. Sí, Eli. Esos los tengo, pero no cuando me cepillo, se me llena el cepillo de pelo. Una exageración. Ya no me quiero ni peina. Ahí sí vamos a andar como la lady. La lady remolino. De verdad, de verdad que sí. No, y lo que dijo mi princesa es muy cierto. Muchos productos no nos van a caer a todo, a todo bien los cabellos. Porque yo soy una. A mí no me gusta usar el Moods. ¿Por qué? ¿Cómo se pronuncia eso? Moods. Esa cosa, la espuma. Pero que deja tieso el cabello. No me gusta. La ocasión que yo estuve probando unos productitos que a Gaby le cayeron muy bien. No. Yo me tuve que ir a bañar. Me tuve que ir a lavar el cabello porque sentía que no. Que eso no va conmigo. Solo tengo un cupón en la compra de dos. Espérese, mi vida bonita. Vamos a esperarnos a que nos lleguen los otros cuponcitos. Pero, saludos, saludos. Hola, señora bonita. ¿Qué usa para su chino? Yo tengo una niña con su pelo chino. Esto, mi vida. Estábamos dando la recomendación. ¿Tenemos cupón? Ahorita no hay. Quizá nos venga, cielo. Vamos a esperarnos para la próxima semana. Siempre que nos viene el nuevo cupón, tenemos nuevas ofertas. Así que vamos a esperarnos. Yo estoy usando esto. Champú, acondicionador y el tratamiento. Y también uso como un poquito de brillo para este de la marca de Nexus. A veces llegan en el periódico del buzón. ¿Qué sí, mi vida? La sábila, mi vale bella. Eso sí. Eso sí usaba yo cuando chiquita porque teníamos un recipiente enorme. Uno de los que se llaman allá, nosotros decimos perol, una cosa donde antes ponían la leche, muchas botellas de leche, como 200 botellas de leche. En algún momento tuvimos ahí, sembramos sábila y la sábila era hermosa. Creo que era una hembra porque tenía, daba, 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 daba más bebecitos y todas se crecían hermosas. Entonces era un gusto, era un lujo ir y cortar las pencas de la sábila y aplicármelas al cabello. De verdad que sí, pero no por cuido, era por hacer la malillada, no me cuidaba, de verdad. Déjenme ver si encuentro las fotos. También el aceite de castor es muy bueno. De verdad, cielo. El que se toma para, para el empacho, le mandé una foto en Instagram. Vamos a ver, déjenme ir al Instagram. Y mil gracias a todos los que me siguen en el Instagram, que si no me tienen, ¡guau! Oh, mi vida bella. Sí, esta es la promoción, vea. Gracias, cielo lindo. Pero son los Garnier Fructis y los Garnier de Hopeless. Pero estos son los sulfatos free, mi vida bella. Estos son los sulfatos free. Sí, para el cabello. Esta es la línea más nueva del Garnier de Hopeless. Roxana, saludos, saludos. Déjenme ver si yo les encuentro. ¿Dónde me mandaron esas fotos? Déjenme ver si fue mi sobrino. ¿O fue quien me mandó esas fotos? Dos cuarenta, no. Con las de mi mami, aquí. Yo les voy a poner, déjenme ver si están las otras aquí. No, acá va a estar. Pero les voy a dar una pequeña reseña. Voy a ver si me ayuda a mi hijo o alguien a hacerles un pequeño, un pequeño videíto. Vean. Esta es Gladysita. Ya no sé ni en qué año. Así traía mi pelito. Y déjenme ponerles otra. ¿Qué año fue esto? No sé. Luego lo buscamos. Luego les digo, pero esa soy yo a las antiguas. Esto ya fue acá. Ya yo estaba acá en Estados Unidos. Pero vean, siempre he tenido mi pelo chino. Esta soy yo. Esta soy yo. Esto hace mi vida bellas. 75 en Cotonel, en Walgreens. Yo lo voy a buscar, cielo, pero ya lo escaneé. Y aquí no estaba. Vean. Casi me veo. Me veo igualita. Qué guapa. Aquí trabajaba. Trabajaba en una tienda latina. Era como la manager. Y no les miento. Uno de estos días me voy a poner. Tengo mis vidas bellas. Aún conservo. Esa jacket. Y esa blusa que yo tengo puesta. Incluso en alguno de los videos atrás. Yo me la puse. Y yo no les miento. Esta foto tendrá. ¿Cuánto? Dios mío. Como unos 10 años. Qué hermosa. Gracias, cielo bello. Gracias, gracias. Esta también. Véanla. Este estilo tan raro. Medio hippie. Está usted igualita. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vean. Vean la bebé. Creo. Esa blusa creo que hace poco. Yo la boté. Qué guapa. Yo les voy a hacer. Vean. Esto era lo que les decía. Vean, mi Dani. Yo creo que tenía ahí cuánto. Unos 3, 4 añitos. Y casi, casi que estamos igualitos los dos. Saludos, Yasmin. Saludos, saludos. Vean. Esto. Ya no sé. Pero yo tengo ese vestido. Mi vida bella. Es que yo soy de las que conservo. Casi que me está temblando la mano. Nati, saludos. Tengo ese vestido. Y yo creo que aún me queda. ¿Verdad que no cambio? Ay, ay. Mi tío, mi primo y su esposa. Lindo su bebé. Gracias. Aquí yo creo que sí estaba gorda. Creo que tenía una panza. Mi hermanita y mi prima Normita. Saludos. Ay, mi mano me está temblando. ¿Dónde está mi? Mi cosito. Ahorita yo les leo. ¿Dónde está el otro? Vean ahí. Mi príncipe. Creo que ahí está mi cistita. Yo creo que habíamos comido no sé qué. No sé qué cosa. Porque las dos nos cargamos una panza. Ya se va a enojar mi hermana. Vean. Esto igual creo que era cuando trabajaba en la tienda. Ay, mi manito me está tiemblay, tiemblay aquí con el teléfono. Sigue igual. Gracias, cielo. Radiante en esa foto. Vean. Toda. Esto era el pequeño espejito que teníamos allá. De la tienda. De la tienda. Vean la flaca Gladys. Toda la vida una flacucha. Ahí está. Ahí está. Esto creo que fue recién casi venida acá a este país. Como en el 2000, como al 2000 que yo llegué. Ahí está mi príncipe Danilo. Ahí estoy. Y esta creo que... Oh, acá están las de la graduación. Esto es el bachillerato. Esto creo que fue como al 97. Evelyn Estelita. La maestra Melba, que ya falleció. Ya del profesor ni me acuerdo. Moisés parece. Y esta colocha soy yo. Vean cómo tenía mi pelo. Súper, súper corto. ¿Dónde hay otra? Aquí. Creo que él era vaquerano. Mis istitas. Nos graduamos juntas. Fuimos como desde el tercer grado hasta que nos graduamos, mi gente linda. Ahí está la Gladysita con su pelo chino. Y esta es su otra fotito familiar. Aquí estoy. De verdad. Fotitos súper, súper antiguas. Y ahí está la caja que habíamos llevado. Luce mejor con el cabello largo. Gracias, mi vida bonita. De verdad. No, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que, pues la emoción de la graduación y toda la cosa, nos mandamos a peinar. Nos mandamos a peinar. Y pues, ¿qué terminaron? Terminaron haciéndome. Me pusieron rulos. Me dejaron toda la noche sacrificada. Y mi cabello se quedó. Se quedaron los rizos acá. Lo más que he tenido mi cabello es hasta acá al hombro. No sé. No me imagino. Mi esposo me estaba retando a que me cortara el pelo. Pero yo le digo, no me imorse. Y una de las gracias del changuito, pues es su cabello. Entonces, la verdad que sí. Así, así ahorita como lo tengo con estos productos, de verdad que estoy, estoy muy contenta con mi pelo. Martínez Díaz. Saludos, saludos. En comerciales. Saludos, mi vida. Ahorrando con Mari. Hace ratito vi ahorrando con Mayra en Texas. Saludos, saludos. Teresa, saludos. El cotonel. Vámonos. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno súper cerquita. Nos vamos. Pero seguro que hay más gente en el en vivo. Carmencita. Saludos, saludos. Tenía el pelo cortito. Fue que me hicieron. Me hicieron chino. Cielo lindo. Y me quedaron chiquito mi pelo. Con el spray y todo, con los rizos hechos, me lo hicieron así. Pero lo más que lo he tenido es como hasta el hombro. Llegamos ahí en un minuto, en dos minutos. Nos vamos o les corto y llego. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el cupón que da Walgreens? Que dice Sneak Peek para la próxima semana, cielo. Catalina, ese es un cuponcito que no está disponible ahorita, sino que lo vamos a poder utilizar hasta la próxima semana. Déjeme saber si tenemos nuevo cupón. Y estoy en la cuenta de mi tía. Hay nuevo cupón hoy día, mi vida, bellas. Me voy a tener que salir de aquí y entrar en mi cuenta. ¿Qué me dicen? Vamos, estoy aquí. No se lo vaya a cortar. No, no me lo corto. Mi tefi, saludo, saludo a mi vida bella. Dele click, mi vida. No vaya a ser que se borre. Muy guapa. Gracias, cielo. ¿Para dónde corremos? Las liquidaciones en sí, bien, cielo. Agua mineral. Estos cositos para ponerle al agua. Y también los Kool-Aid para nuestros hijos. ¿Cómo se cuida su cutis? Ay, mi vida, yo soy medio, medio aragancita. No más. Pero sí estoy usando, estoy usando la, la de L'Oreal. Y hoy día, creo que está incluso en mi bolso. Apenas he comenzado a usar la de, la de Olay. Ay, déjenme ver esto. Pero no, mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi piel, el cutis es bastante agradecido porque yo no tengo, no tengo gran cuidado. Pero sí saben que les voy a recomendar. Saben que sí me hago de vez en cuando, cuando me acuerdo. La, la, una mascarilla de azúcar. Azúcar. Pone el azúcar y puede ponerle, pues, un poquitito de, de uno de los jabones que es para la cara. Como el Olay o cualquiera de esos. Y se lo pone. Y se hace un masaje. Se lo deja un ratito y luego se lava su carita. Porque eso sí, yo aprendí. Que saca los puntos negros de la nariz. Hace un poquito de más de presión con los granos del azúcar. Para sacar los puntos negros y la piel muerta de, de la cara. Cielo. Le abre los poros y le limpia. Y pues luego se puede poner la cremita. Que se mejore pronto. ¿Qué le pasó a mi principito? A mí me diga. Dormida. Las alergias y la migraña. Señora Gladys, estuve de vacaciones. Pero allá mire su video, la entrevista. Se lo merece. Gracias, cielo. ¿Nos vamos o les corto? Déjenme saber. De seguro hay alguien más. Gracias por el tip. De nada, mi vida. Y vamos a seguir haciendo. Déjenme les conecto. Les prometo que solo me cruzo la luz. Y estoy en el shoppingcito de, de Walgreens. Puede que haya papel. Pero yo ya lo escaneé y no me salía. Los productos de Garnier Green Large. Están muy buenos. Ese no lo he usado. Le dije a mi esposo que se lo iba a dar. Para, para utilizarlo. Porque él se estaba lavando su carita con el de, con el del Birchby. Y le, me dijo que le ardía un poco la piel. Pero se igual se había rasurado. Entonces creo que se lastimó. Por eso sentía ardor a la cara. Entonces le, le voy a dar uno de ese. Del Green Large. De la marca de Garnier. Que sí, que sí. La verdad que mil gracias a los 126 corazones que me han regalado su like. Se agradece con todo el corazón. Solo me cruzo aquí y estoy al Walgreens. Incluso quiero hacer una compra. Gracias a Normita. Estaba compartiendo los jabones de los platos de los Dom. Es la misma oferta de los Charmine y del Bounty. De compra tres. Y te van a dar una Catalina de, de cinco dólares. Entonces pienso utilizar los cupones que me dieron de los Dove. Y que me dieron por los productos del Oral-B. Para, para poder utilizarlos en eso. Y sacar jabón. Es que me voy a ver dónde me voy a parquear. A ver, que no me quede tan mal parqueada. Y rapidito, si encuentro los productos. Les dejo saber para que corran y corramos todos a buscar. Yo sí vi. Alguien me mandó y mil gracias a mi princesa. Que me mandó esa postal que han encontrado los. Los Cotonel en descuento. Pero acá yo los escaneé y no estaban, mi vida. Déjenme buscar una mascarilla. Mi bolsito monedero. ¿Dónde va a estar mi dinero? Mi dinero. Aquí. Aquí está. Mi otro teléfono. Y luego. No llevo los otros cupones. Tendría que regresar para hacer la otra, la otra oferta. Pero vamos. Solamente vamos a ver. Estoy dejando hasta la llave. Es sencillo. Ahorita vengo para, para Walgreens. Cielo. Lo del papel. Lo del papel en liquidación. Es en, es en Walgreens. Vamos a ver. Quiera Dios que encontremos producto. Y que sí esté por ese precio. Cielo. Porque tiene que llegar. En algún momento tiene que, tiene que llegar también. Así como estuvieron los, los otros productos de, de los jabones. Aquellos. ¿Se recuerdan? El jabón. El Thai. El down chiquito de los platos. Esperemos que si no lleguen. Voy a ir rapidito a lo que es el área del papel. Y ojalá, si haya mis vidas bellas. Yo les quiero decir, pero si no encuentran el papel charmín, pidamos un ring check. De acá. Hay una que otra liquidación, pero se ven caros. Veo varias etiquetas. Oh my God. Oh my God. Sí. Sí está. Vida bella. Sí está. Y tenemos cupón de un dólar. Oh my God. Oh my God. Déjenme. Oh my God. Déjenme traer carreta. Déjenme darle la vuelta. ¿Qué hago? No me puedo ni dar la vuelta. Oh my God. Mi vida bella. Corran. Vida bonita. Gracias. Pedacito de cielo. ¿Quién fue? Ya no sé quién fue. Creo que tenemos cupón, ¿verdad? Si no me equivoco. El cupón va a estar vivo. Oh my God. Oh my God. Cielo. Oh my goodness. Mi vida bella. Vámonos. Vámonos. Tati. Mi vida preciosas. Pero ¿qué hago? Déjenme confirmar uno primero. Tengo que ir al carro. Tengo que ir al carro a recortar. Pero déjenme ver. No. Voy a confirmar primero. Sí. Sí está. Rebeca. Gracias. Lo que es para usted, mi vida. Nadie se lo quita. De verdad que sí. A los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A cuánto está? Como 2.49. Creo que sí. Porque lo están pagando. Lo están pagando. Lo están pagando. Un joven ya lo está pagando. Déjenme. Vamos a ver si al otro lado está marcado. Pero yo tengo que ir por los cupones. Oh, my God. Me lo van a ganar. Me lo van a ganar. Solamente hay. Vean. Vean, mi vida bella. Vean esta belleza. Costaba 9.99. Oh, my God. Está hermoso. Y creo que solamente es. Solamente es este. ¿Por qué? Porque los morados están. Están a precio regular. Oh, my God. Thank you, mi vida bonita. Pero entró a trabajar a las 9. No alcanza a llegar. Nati, saludo. Con ninguna pastilla. Que tiene mi Nati bella. Ah, ¿cómo está? A 2, mi vida. 2.49. 2.49. ¿Será que me van a aceptar el cupón? Déjenme saber si el cupón está vigente todavía. Nancy, saludo. Llévese todo lo que le permitan. Que sí. Lo que necesito saber es si el cupón está vivo todavía. Vamos a entrar a la base de cupones. Déjenme dónde los puedo acomodar. Y acá había un montón de liquidaciones. Pero creo que están caros. Son barras. Dígale al cajero que lo guarde. Que sí. ¿En cuál libro vino, mi vida? No los tengo recortados. Estas son puras barras. 89 centavos. 1.29. 1.29. Estas barras no me gustan. Estas sí me gustan. Estas sí. Las natural. Natural ballet. Mi vida es bellas. Escaneé. Tal vez hay en lab. Gracias. Usted sí sabe. De verdad. Déjenme sacar mi otro teléfono. Si es que me lo traje. Parece que seguro que tenemos uno. Entonces pagaría uno primero. En Virginia. Saludo, Frecia. Gladys, cómpreme. Mi Titi, solo hay cuatro. Vamos. Vamos a barrer. Déjenme ver el cupón. El cupón es PIRAL58. Bendita la gloria de Dios, mi princesa. Gracias, mi vida bonita. Vamos a ver si. Ay, 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 ay. Vamos a ver si. Si escaneamos aquí. Vamos a ver si tenemos. Si tenemos uno. O le puse el speaker. Vamos a escanearlo. Seguro y tenemos un cupón. Seguro y tenemos un cuponcito de un dólar. Voy a dar a la aplicación. Vean el precio, mi vida. Dos por dieciséis. Nueve nueve. Nueve noventa y nueve. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Hay un cupón de un dólar. Entonces voy a pagar. Vamos a mandarlo porque no lo habíamos mandado. Que sí. Sorry. Sorry, mamá. Déjenme pagar uno y le voy a decir a la niña que voy a regresar por los otros. Voy a cortar. Mil, mil. Gracias. Gracias, señor Carlos. Que sí sabe. Que sí sabe. Yo no tenía duda de que sí sabe. Y que ustedes saben. Y sabe. Y mi princesa. A correr. Vámonos, mi vida. Vámonos. Vámonos. O sea. No, pero es que me hubiera sido lindo. Pero, ¿qué me dicen? Hubiera sido lindo utilizar. No, pero ¿para qué meterle cupón ni nada? Pero sí. Acá le puedo meter los cupones que tengo de cuatro dólares de los otros. Pero si tengo el cupón de manufacturero será mucho mejor. Voy a pagar uno y ahorita regreso por los otros. Pero que no me lo quiten. ¿Cómo están, chicas? ¿De qué se trata, mi vida bella? Estos paquetes del cotonel, los azulitos. Santo Jesucito de los beneficiados. Corran a buscar el cotonel, mi vida. A dos con cuarenta y nueve. Y están en liquidación por... Bueno, por ese precio. Pero tenemos cupón. Vean, mi vida bella. ¿Verdad que tenemos cupones? Tenemos cupones de un dólar. Yo me voy a llevar estos para donarlos. Tenemos cupones de un dólar para ellos. Tenemos cupones de un dólar. ¡Wow! Dígale el dinero. Pero, pero cuando vino, cuando vino el cupón es que no los tengo cortados. Pero por lo menos voy a, por lo menos voy a pagar uno. Cielo, no me voy a querer que me dejen sin el plato y sin la sopa. Santo, saludo. Motivador, saludo, saludo, motivador. Motivador. Ya se enteró que yo salí en un pequeño ratito al Telemundo. Voy a pasar a la tienda. Que sí, mi vida. Y yo lo tengo cortado. Ay, es que usted sí es lista, mi vida. Pero el cupón no pasa si el valor es menor. Lo que puedo hacer allá con los Yuba Cotex es agarrar dos y ponerle un cupón de un dólar. Cielo. Sí me miró. Gracias, 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 gracias. Déjenme ver. Déjenme ver. Aquí sigo, ¿ok? Estoy a 20 minutos. Hay muchas cuponeras. Vaya, mi vida, no me han visto. No se han enterado. Cielo, vaya. Que si son suyos, ahí van a estar, mi vida. Siempre tengamos eso a la mente y en el corazón. No, cuando algo, cuando algo es para uno, de verdad que sí, lo vamos a lograr, mi vida. Voy con la mera mamá en ayer. Hi. Buenas tardes, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Quiero pagar un crédito, ¿ok? Porque olvidé mi dinero en el coche y vuelvo. Solo una, ahora mismo. ¿Qué es esto? Estoy grabando para ustedes, también. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Cómo estás, Ms. Adeline? Bien, bien. Bien, gracias. ¿Tienes que esto es especial? Sí. Buen prensa, mamá. Sí, pero no es para mi dinero. Oh, dígame. Sí. Sí. ¿Qué me hace? Sí. Yo solo pongo el signo. Sí. ¿Estás listo para ti? No, no. ¿No te gusta ese? Sí, sí. Me gusta que tus hijos y tus hijos. ¿Tienes que hay algunos ahí? No. ¿Tienes que todos los de ellos? No, solo un hombre más, solo pagó por dos. Sí, dos y luego hay algunos en el otro lado. ¿Maybe has más en el back? No. No más. ¿Qué? Hola. Yo puse uno mal. Tres. ¿Por qué estás haciendo tu carro? Voy a hacer un... No, no. No, no. No, no. Solo un... Ok. Salió es marzo el 4.11. Gracias, cielo. Lo tengo que tener a la bolsa. Ok. Ahí está mi vida. Se descuenta el cupón de un dólar. Solamente vamos a pagar un dólar con sesenta y cuatro. En el back. Eso es lo que pasa. Sí, gracias. Gracias. ¿Tienes que irá en el back? I'll be back to pay those, ¿ok? I want to leave the car. Ok. Gracias, señora Adeline. Me los va a cuidar. Gracias. Gracias. Me los va a cuidar adentro. Deme un segundo que no puedo ni agarrar mi bolsa. Aquí todos son mis amigos. ¿Dónde me dijo que le ponga? ¿Dónde se me fue? ¿Dónde se me fue ella? Excuse me, sweetie. I just come to pay those, ¿ok? I just come to pay those. I just go to my car to get my money. Thank you. ¿Qué me dijo? Se me fue. Se me fue mis Adeline. Se me fue. Mis vidas bellas. Las corto si gustan en lo que yo voy y corto mis cupones porque los tengo en el bolso. Vámonos, mi vida. ¿Un dólar? ¿Un dólar con cuánto? ¿A cómo? ¿A cómo están? Están a 2.49, cielo. Pero tenemos cupón. Tenemos cupón de un dólar. Y hay uno en la aplicación. Hay un cupón en la aplicación. Y tenemos cupón manufacturero. Nos van a quedar por un dólar con 49, cielo lindo. Vámonos, vámonos por esta oferta. Mil gracias, mis vidas bonitas. Gracias que me dejaron saber. Les prometo, por lo menos hoy, esta semana. Esta semana yo comienzo con la disciplina. Ya me lo había prometido. En algún momento sí lo he hecho. ¿Cuántas unidades? Este cielo. El de 12 rollitos. Que equivale. Equivale a 24. Esto. Los moraditos. Pero saben que yo creo que también los morados. Alguien me mandó en algún momento. Déjenme limpiarme las manos. También hay reembolso en mi bota. Bendito, mi vida. Ahorita lo vamos a ver. Tengo mi bolsón aquí. Si gustan, para no entretenerles tanto. Yo les voy a dejar el código. ¿Qué código es, señora? Este, mi vida. Tómele una capturita ahí. Tómele una fotito. Déjenme saber si lo tienen. Este. Yo me voy para adentro pronto. Porque es que aunque no tuviera los cupones. Están a un súper precio. Pero tengo los libros acá. Me dijeron SmartSource. Lo puedo buscar en la base de cupones. Prontito, prontito. SmartSource. Este no va a ser. Bueno, lo puedo buscar. ¿Dónde quedó mi otro teléfono? Para buscarlo. SmartSource, ¿cuánto? Mi vida, bellas. Base de cupones. Y yo les voy a hacer un videito. Para que. Base de cupones. Para que aprendamos eso. A buscarlo. Base de cupones. Cupones para tu hogar. Saludos a Princesa Patty. Solamente podemos ir a Google. Vamos a Google. Y ponemos base de cupones. 411. 411 es un SmartSource, cielo. Maybe. Maybe en este. Dios quiera que fuese este. Porque de este los tengo bien a la vista. No va a ser este. Es un SmartSource o sería un safe. Saludos, Silvita. Está. Está la alegra al frente. Gracias, mi vida bella. Gracias, gracias. Usted sí sabe, mi vida. Así sí. Con señas. Con señas sí me ubico más rápido. Está la alegra. Está la alegra. Bendito. Aquí hay alegra. Vamos a ver si es en este. Y tengo varios. Tengo varios de ellos. Tan, 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 tan. Ay, Silvita. Aquí no está. Aquí. De cien, de cien, de cien. Todos estos son de cien. ¿Será que yo le saqué algún cupón y ahí se me fue? Aquí está. Aquí sí está, mi vida. Creo que yo lo saqué por algún cupón. Yo le he sacado. Sí está. Gracias, mi vida bonita. Usted sí sabe. Yo andaba perdida. Uno. Dos. Me tengo que ir que me lo pueden quitar. Yo tengo 20 cupones. Vámonos a correr todo Norcarolina, mi vida. Vámonos a corretear a todo Norcarolina, Tefi, por el papel. De verdad. Otras ofertas como estas no nos llegan, mi vida, bonitas. Aquí tengo la tijerita. Que me voy. Corre, que corre. Guau. Que sí, aquí está, mi vida. Háganme la suma, mi vida. A ver si puedo. Ay. No más. Porque por indisciplinada me pasa esto. Pero me va a servir de elección. Porque hubiese comprado los UiCotex también. Pero igual. Sí recorté unos porque iba a ser la oferta. Pero no, no lo hice. Me va a regresar Ibota, ¿verdad? ¿Cuánto es el límite? ¿Los puedo comprar a la misma cuenta? Chequeemos en Ibota. Déjeme. Pero es que no me quiero detener mucho. Pero chequeemos. Qué linda cajera. No le dijo nada. Sí, muy linda. Ella es la manager. Muy linda. La señora Adeline. Está el otro muchacho también. Todos son lindos. De verdad que sí. Lo más feo que me ha pasado es con un pobre compatriota. Oh, my God. Solamente es uno. Pero sí, tenemos 75 centavos. Ahorita yo lo pongo nuevamente. Me voy. Déjeme poner esto aquí. Creo que ya me va a tocar cambiarme de mascarilla. Espero que no me los hayan ganado. ¿Por qué? Se lo tendría que quitar al que los trae. Porque le voy a decir. Yo ya los tenía separados ahí. Pero como nadie sabe a cómo están, no, no deberían. Tengo dinero. Oh, pero ¿dónde está mi catalinita de cuatro? Uno, uno cupocito, uno cupocito de este. Háganme las cuentas, mi vida, Juanita. Ustedes que todos lo saben. Para, para no detenerme. Si no, lo hago allá adentro. Pero Fech está dando 250. Bendita la gloria de Dios, mi princesa. Déjeme y no de la emoción. Le prometo que mis llaves están allá. Ahí sí me va a salir más caras las hojas que los tamales. Tengo mi llave, tengo mi llave. No puedo, mi niña Gladys. Lo que es suyo, es suyo. De verdad que sí, mi vida. Mil gracias a mi pedacito de cielo que me dejó saber. No sé cuántos de ustedes. Yo sí chequeé, chequeé los morados. Porque creo que Tefi, mi princesita Tefi de North Carolina, me dejó. Me mandó una foto por el WhatsApp. Pero lo chequeé y no estaban. Pero de esta me voy para el otro. Yo tengo que ir a Costco, mi vida. Yo tengo que ir a Costco también. Déjenme. Déjenme ver que no me los hallan. No, aquí están. Aquí están. Gracias, sweetie. Ok. Ok, 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 ok. Hagamos la suma. Hagamos la suma, mi vida bella. Tengo tres de ellos. Tengo tres. No me quiero ni bajar la bolsa para no atrasarme. ¿Dónde metí el otro teléfono? Yolandita, saludo a mi princesa. ¿Cómo sigue su rodilla? Vámonos. Voy llegando. ¿De qué se trata, mi vida, bellas? Acá en el en vivo que estaba haciendo de CVS. Liquidaciones de CVS. Me dejaron saber que Walgreens, el cotonel, está en liquidación, mi vida. Efectivamente, estos paquetes de 12 rollos, que equivalen a 24, están por 2.49, cielo. Están por 2.49. ¿Qué hago? Estoy coja. Coja un bastón, mi vida preciosa, y corra. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Y bota, y bota tiene, tiene reembolso. Y Fresh Reward tiene reembolso. 2.74 por 3. No, cuesta mi vida 2.49, me parece. Creo que dejé el recibo allá. Debería pagarlo separado, por si se regresa después de 24, el rebate, la y bota. Bendito. Usted sí sabe, señor Carlos. ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que sabe tanto? Que sí, ¿verdad? ¿Sabe? Porque es que yo tengo dos cuentas. Les prometo que me faltan como 50 centavitos para alcanzar una tarjeta de 20 para CVS. Los voy a pagar por separado, voy a hacer eso. Voy a pagar con una cuenta, voy a pagarlo separado, separado. Entonces serían, pero no podría usar el cupón. No, no, los cupones los vamos a dejar para el jabón. Y voy a ver incluso si hay jabón. Como no tenemos cupones, lo podría utilizar ahí. Vamos a la fila. Y vamos a ver, déjenme ver si las UI Cotex, si tenemos cupón 2.49 por 3. Sí, pero como dijo señor Carlos, mejor los pago separado, cielo, por si se resetea él. Por si se resetea nuevamente. ¿Cuánto salió el cupón? 4.11, mi princesa. Viene el libro. El libro tiene las alegra. Tiene las alegras. Es Marsor. Es Marsor 4.11, cielo. Ahí está. Ahí está, mi vida. De 6 o más, dice. Ahí está. Y el cupón se va a vencer el 5 hasta mayo. Tenemos cupón para ratos, cielo lindo. Voy a entrar a la aplicación de Walgreens para ver si es que tenemos cupón para los productos del UI Cotex. ¿De qué me perdí? Mi princesa Alexandra volvió a entrar. Volvió a entrar, mi vida. Estos productos en Walgreens están en liquidación. El paquete de cotonel de 12 rollos que equivale a 24 está, mi vida, preciosa. Por 2 dólares con 49 centavos. Súper, súper precio. Y todo esto, todos los productos de los UI Cotex están por 55 centavos. La que costaba 10 y tanto está por un dólar. La vamos a escanear. A ver si tenemos un cupón de un dólar en la aplicación de Walgreens. Y así pues pueda llevármelo y solamente pagaría lo que serían 9 centavos. Vamos a escanear. Vamos a escanear aquí. Súper, súper, mi vida. No, gracias por estar. Gracias por regresar, mi vida. Acá está el UI Cotex. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Vean esto. Tenemos, tenemos cupón de un dólar. Tenemos cupón de un dólar y de cuánto es el, para cuánto es el de tres. Voy a irme acá. Vamos a ver. Déjenme ver. Déjenme que regresen nuevamente los cupones para verlo. Ok. Ok, 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 ok. De tres en dos. Pads, Uber Cotex, pads, liner, tampons. Todo califica. Entonces ahí son tres dólares. Tenemos tres dólares y tenemos, pero califican todos. Y uno de, o ese es Cotex. O los UI Cotex, ¿verdad? Sí, todo califica. Entonces tengo acá, tenemos cuatro dólares. Tenemos cuatro dólares. Podría ser este. Un dólar. ¿Será que se aplican todos? Un dólar. Dos dólares. El otro tenemos tres, ¿verdad? ¿Será que me llevo otra grande? O mejor las pequeñas. No. La grande que sirva para un dólar. Y las otras, uno, dos y tres. Voy a tratar de pagar eso aparte. Porque si no pasa... Uno con cinco, cincuenta y cinco. Si no pasa en Walgreens. Esto es en Walgreens, cielo lindo. Me va a tocar pagar bolsa por esto. Vamos. Pero no pasa. Pero sí no pasa porque el cupón es mayor del valor. Pero cielo, es un dólar. Y en los otros estoy llevando como tres dólares. Cincuenta y cinco, cincuenta y cinco y cincuenta y cinco. Debería, debería de pasar. Lo voy a tratar. Le voy a decir a la niña que tengo cupones manufactureros. Entonces, vamos a ver. Anexa, saludo. Mi princesita Fresia me está mandando mensajes. ¿Será que se enteró de otra oferta? Déjeme. Nadie me saludó. Saludos, HH. Saludo a mi pedacito de cielo. Judith, en la aplicación hay cupones. Pida. Y tenemos cupones manufactureros. También tenemos cupones manufactureros. Sí pasa. Porque ella... Sí, yo estoy llevando más productos. No estoy llevando uno solamente, sino que estoy llevando otro. Oh, my Lord. Vean esto. Así se hace, mi Fresia amada. Sin cupones ni que nada. Mi Fresia se corrió así nada más. Vean, ocho. Agradecida, mi princesa. Agradecida, mi Fresia. Y está dando las manitos. Gracias a todas las princesas, Fresia, que nos dejaron saber. ¿Cómo estás, papá? No, no. No, no veo. I just want to try those because I have some digital cupones. I want to try maybe. ¿De acuerdo? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. It's for digital shopping, eh? Yeah. Let me, let me enter my number. Okay. Okay. Let me try because I have the $3 and $1. That's a digital coupon, please. That's a digital coupon only? Only if you use the... No, that's for the paper. Okay. Thank you. Let's see. Yeah. Digital dollars is coming, yeah. Only one? Yeah. How many one? Solo se aplicó uno, mi vidas bellas. I had one for $3. But I individually scan everything, you know? Yeah. One by one, one by one. Solo se... Solo se pasó, creo que el de la caja grande. Es que tengo la tienda en la esquina. Hi, Papa. Can I pay those? I'll separate because I have a coupon on my card. I just tried. Maybe that's... That's apply. Can I just buy it and I just buy only this one first? No, it's not possible. Buy it. Everything is buy it should be because, you know? There's everything hidden, see? Oh. There is nothing. No. No way to buy it. Okay. Okay. Can I buy everything and I just pay this one first? Everything is possible. Thank you. Lo tengo que quitar porque sale caro. Pero por qué me sale 9? Which one is unregular price, Papa? That's supposed to be all of those that are in sale. Yeah, in sale. In the 45, the 4th of my... By that one is a 7. Uno está marcando a 7, 49. Yeah, this is... 48, 2, 7 is... This one, baby. One is a 7. What's going on? Hey, how are you? Sorry, my beautiful life. Look, one is coming up at 7, 49. That one is not going to want. I didn't see you when I was scanning it. Show me the prices that are in the box. Yes. Yes, but I have... Sorry, Mrs. Adeline. I had a digital coupon, but it's not applied. And one of these... Because it's already 50 cents. That's why it's not... No, one of those is a 7, 49. I don't know which one. Maybe... Maybe that one. I think that one is a 7. I think that one is a 7. I don't think that. Boy, it's faster. This is no way. It is because it's used a point in a... Thank you. I'm sorry for that. What? No. Because we use poem. After we use poem, a digital poem. Yes, we go anywhere. Why? Why didn't you go fast? Start fast. Yeah, it's better. You come at 8 at 8 p.m. No line. Now we have a big line. Yeah, there's a line, you know? Wow. This one, Papa. This one? Mm-hmm. Thank you, Vida Bonita. This is wonderful, yeah. One, one? This one. Yeah, give me. This one. A mí me ha pasado que no se aplican. Si son menores. Esta cuesta como un dólar y algo. Vamos a ver. Déjeme darle la voltita. ¿Está bien primero, Papa? Maybe. Sí. ¿One by one? Uh-huh. Sí. Sí, se aplicó. Sí, se descone. Nine cents. Good. Thank you, Papa. Sí, mi vida es bonita. ¿Sí calificó para ese? Sí calificó. ¿Sí calificó para ese? Yes, I just paid only dos. And I just come for dos. Okay. Yeah. This one? Yeah, please. Three. Ay, lo voy a tener que pagar juntos. Ya los pagué juntos. ¿Qué hice mi reward? Unos cuarenta y nueve. I think I want to use this one, Papa. Sí. Okay, six days. I just tell me, Vida. Okay, man. Okay. Había otro de un dólar. Oh, no, los cupones. Uno, dos y tres. Está raro. Está raro. Me mostró raro. Déjame quitar este de aquí. Porque lo peor es que de acá no puedo sacar. Thank you. Thank you. Papa, can I get the, the plastic bag? The big one, please. Big one? Yeah. Because I can't get the part outside. Thank you so much. Lo tuve que pagar. No, no veo la fila donde viene. La gente está al otro lado. Pero mejor así. Que sí, mi vida. Hermoso. Mi fresia se fue a arrasar. Déjame que tengo que salir. Se llevó la troca. Yo que... Ayer fui a Walgreens. Yo me voy a ir al otro. Me voy a ir al otro. Déjame, tengo que sacar esto de aquí. Tengo que sacar la Yuba y Cotex. Y esperar a ver si. Si es que me va a dar. Si me va a dar. Ay, qué incómodo. Pero me vine acá. No hay estantes. A ver si me va a dar la aplicación de Freshly World. Los puntos. Y si no, que no diera. Cielo. Apenas pagué nueve centavitos. Nueve centavitos. Voy a irme a otro. A otro que está. ¿Cómo está la oferta, mi vida? Esto está en liquidación. Para quienes van llegando. En liquidación. Los de dos cerroyos. Que equivalen a veinticuatro. Están marcando. A dos dólares con cuarenta y nueve. Sí estaba marcado. Cielo. Y la gente nomás no le presta atención. Solo un joven sí llevaba. Un joven sí llevaba dos. Dos paquetes. Y pues yo me agarré los otros cuatro. Ya tengo uno al carro. Y acá. Ahorita pagué uno más. Y los productos de la Yuba y Cotex. Vamos a llevarlos. Aunque no sea porque los usemos. Sino porque tenemos reembolso en Fetch Reward. Me están dejando saber las princesitas que tenemos reembolso en Fetch Reward. Para esos. La muchacha los va a pagar. Y no va a tener. Pero. Coge, mamá. Gracias. You're welcome. Have a good day. Thank you. Send to you. ¿Qué tal? Están entrando la mamita. Y me tuve que esperar para que ella entrara. Mi vida es bella. Yo las dejo para que corran. Bueno, tengo que cortar. Tengo que buscar. Los cupones de Yuba y Cotex. Si no me equivoco. Vinieron esta semana, me parece. Vamos a que. Que sí. Están esta semana. Yo les muestro para quienes van llegando. Tengo cuatro, mi vida. Por un poquitito. Y la aplicación de Ybota me va a estar regresando. Pues. Lo que sería 75 centavos. Yo lo voy a cobrar con dos cuentas. Para que me salga mucho, mucho que mejor. De verdad. Y yo que venía con un video. Como siempre, ¿verdad? Resulto diciendo. Que un video rapidito. Ay. Están topados. Si vieran cómo está de polen. Si vieran cómo está. De polen. Mi pobre carro. Está verde. Claudita. Saludos, saludos. Claudita, mi princesa. Déjeme, me limpio las manos. En Walgreens. Mi vida bella para todos. Para todos los que van llegando. Es en Walgreens. El papel. El papel cotonel. Este. Gracias a las vidas bonitas. ¿Cuál es la oferta? Mi vida preciosa. Esto es en Walgreens. En Walgreens. Me dejaron saber acá. Sí, Gladys. Es bella. Usted no se preocupe. Gracias por dejarnos saber. Mil gracias a todos. Mi vida. Está marcando por 2 dólares. 2 dólares con 49. Pero tenemos cupones de 1 dólar para estos productos. Acá tengo un Walgreens. Deje a la niña trabajando, mi Claudita. Deje a la niña no. Porque van a pensar a la niña. A la muchacha. A su ayudante. A su princesita. Que le ayuda. Y vámonos, mi Claudita. Bella. Porque sí están marcados. Están marcados. Yo tengo 1, 2, 3 y 4. 4. Gracias, vida bonita. Que me dejaron saber. Claudita. Tenemos cupón de 1 dólar a la aplicación. Y también tenemos cupón. Mi Claudita es que saben qué. Mi Claudita me anda copiando. Acá están las U.I. Cotex. Aquí está mi vida. Que sí, que sí. En estos, Claudita. En el 4.11. Viene la alegra. Cielo. Ahí está el cuponcito de 1 dólar. Yo voy a regresar para traer las otras U.I. Cotex. No son de los productos que yo uso. Pero los puedo tener para donarlos. Mi vida preciosa. Para poder obsequiarlos. Ahí está el cupón. Mi vida beta. En este libro. Si les ha pasado las mías. Que aún no los tienen recortados. Aquí los van a encontrar. En estos, en estos libros. Los recorto rapidito. Y me voy a ir a la otra Walgreens. Feliz día, mi vida. ¿Cuánto costaban las U.I. Cotex? Las de 5.99 están por 55 centavos. Cielo. Entonces, voy a dar un cupón de 1 dólar. Y voy a poder sacar dos cajas. Por ese precio. Mil gracias a todos por haberme acompañado. ¿Dónde está? Déjeme ver. ¿Dónde puse mi bolso? Para escanear. Eso vamos a ver. Déjeme ver si lo puse acá. Aquí va a estar. Tengo que poner el reembolso con mi bota. Y tengo que poner también el de las U.I. Oh, lo tengo con este. Vamos a ver. Dele, mi señora Gladys. Más papel de baño. Es que yo les he dicho, mi vida. Cuando la bendición no llega, no llega de grande. ¿Cuántos años tiene su niño? Mi príncipe cumplió el 15 de este mes. El día de la entrevista estaba cumpliendo mi Dani 17 años, cielo. Hay toallas. Creo que solo son tampones, cielo. Solamente son tampones. Incluso creo que la de toalla que estaba ahí está como por $7.79 a precio regular. Vamos a escanear la U.I. Cotex. A ver cuánto me da Fetch Reward. Pero no sé, como solamente pagué un dólar. ¿Cómo fue? Liquidación, mi vida. En Walgreens. Un dólar. La que costaba como $10.99. Un dólar, cielo lindo. Y tenemos cupón a la aplicación. Para ese, yo solamente usé el cupón de la aplicación. Pero tenemos cupón manufacturero. Ahí está. Ta, 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 tan. Ta, 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 tan. ¿Cuánto me va a dar? Déjame ver. Submit. Submit. 50. 50, mi vida bella. No me dio más. En Walgreens. Tendremos que gastar cierto límite o algo. La U.I. Cotex. Es que son las toallas. Yo tengo dos dólares. Oh, my God. Pero tengo. Tengo ahí para el cotonel. Vamos a darle a los cupones de... Vamos a darle recibo de cotonel. Vamos a ver cuánto nos da. Pues, aunque sea, de a poquito a poquito. Se llena el chanchito. 74. Aquí me dio 74. ¿Cuánto me van a dar acá? Hay que marcar 30. Me faltan 22. 30 dólares para que me den 3 mil en puntos. Ahí está. Me falta un chochorronal. Pero, pues, bueno. Ya me dieron, aunque sea, un poquito. Yo recorto los cupones. Mi vida bella. Estos. Liquidaciones en Walgreens. Tenemos cupón de un dólar que se aplica súper, súper bien. Y los otros productos de correr. Estos. Esto está por dos dólares, pero tienen otro recibo. Sí, tengo el otro del cotonel, mi vida. De uno más. Entonces, ahorita lo voy a escanear. Dos dólares con 49. Tenemos cupón de un dólar. Así que esta belleza está quedando por un dólar con 49. Vamos a ponerlo con Ibota. Vamos a... Pero es que ustedes se tienen que ir. Yo estoy de... De atrevida acá. Dele y dele. Y ustedes se... Les prometo que yo tenía viaje a Costco. Ya me quedé todo el día con ustedes. Déjenme... Vamos a escanear con Ibota. Vamos a redimir de Walgreens. Y ahí va a estar. Submit. Yes. La chapianiquita. Saludos, saludos a mi vida bonita. Saludos, saludos. Está conectando. Está lento. Ahí está, mi vida. 75 centavos. Claudita, saludos, saludos. 75 centavos. Qué belleza. Déjenme tomarle una captura. Pues para mostrarles en un rato más. Por si encontramos más. Ok. Entonces, vamos a decir... Don. Ahí está. Saludos. Está de hermosa hoy. Bumpy. Saludos, saludos. Saluditos para todos. Ya se nos va motivador. Bye, motivador. Mil gracias por haber venido. A ver cuándo lo vemos por Telemundo, ok. O por la pantalla de Gigante o por Hollywood. Hola, Gladys. Llegué tarde. ¿De qué se trata? Mi vida bella. Productos a un súper precio en Walgreens. Liquidación en cielo. Pero, ¿cuántos compraste por transacción? En una me traje uno, cielo. Por el cupón que tenía en la aplicación. Y luego vine a buscar tres cupones al carro. Tengo en total cuatro de ellos. Por un dólar con 49 después del cupón. Pero, ya Ibota me regresó. 56. O me lo va a regresar. Déjenme ver si ya me lo marca. Está pendiente. Está pendiente el cuponcito. Y yo voy a alcanzar. Pero vamos a decir. Un dólar 49. 1.49 menos 0.75. Que está regresando Ibota. Cotonel por 74 centavos. Mi vida bella. Y menos los puntitos de Fetch Reward. Se imagina. Yo recorto los otros. Y me voy. Y me voy al otro Walgreens del área. Aunque vaya por el agua mañana a Costco. Feliz día, mi vida bella. Bendiciones. Que se les quiere ir a montón. Léame. Ya logré los míos. Qué bendición, mi silbita. Vamos a barrer otro Walgreens. ¿Dónde está mi Yolandita? Pero, ¿cuántas compraste por transacción? ¿Ese, mi vida? O tenía otro mensaje. ¿Cuántas compraste por transacción? De estos solamente pagué uno primero. Y luego compré tres. Cielo lindo. Y, pero si encuentran más. Si lo quieren pagar por separado. Por si la aplicación de Ibota lo resetea el día de mañana. En Ibota hay reembolso para el cotonel. Sí, mi vida. Ya lo cobramos. Nos está quedando por 74 centavos. Yo les dejo, voy a recortar los cuponcitos de las Yubaicotex para entrar por ellas. Y así, pues, pueda tenerlas acá. Para, para, para donarlas uno de estos días o algo. Bendiciones. En el mismo libro, mi vida. Para quienes aún no los han recortado. En el mismo libro donde vino el cotonel están los cupones de las Yubaicotex. ¿Ok? Para que los lleven cortaditos por si se encuentran los productos. Feliz tarde. Bendiciones. Bendiciones. Sí, me dio. Me dio como 75 y 50. Cielo lindo. Ya metí mi recibo a Fetchy World. Gracias, mi vida bella. Se les quiere y di a montón al infinito y más allá. Si encuentro más papel, me conecto. Bye, bye.